Petitorio, en donde por supuesto que no es solo el incremento salarial, sino que consistía en 11 puntos, y que en la última reunión hemos llegado a un acuerdo con el tema salarial, que en primer lugar nosotros aspirábamos a que la cláusula gatillo sea mes a mes, y que por supuesto haya un porcentaje que vaya adelante de los números que da la inflación. Ese incremento es lo que nosotros pedíamos, el 15% y la cláusula gatillo. De alguna manera vamos a sentarnos de nuevo dentro de 120 días para que se dé un incremento, una recomposición salarial, y a partir de ahí tratar de ir adelante de la inflación con la cláusula gatillo. Alevaro, precisamente se aceptó el ofrecimiento del gobierno, ya que la propuesta de ATE no fue aceptada por parte de las autoridades del gobierno. No, nosotros hemos hecho un petitorio, como le decía anteriormente, en donde estaba... Nosotros fuimos los que el primer día salimos a decir que teníamos que tener cláusula gatillo. Ahora la forma, la manera que ellos han cerrado de alguna manera con otros gremios, con nosotros el petitorio decía mensual, más allá que ahora va a ser bimestral. Pero nosotros consideramos que sentarse dentro de 120 días para que haya un nuevo aumento y que vaya ya por sobre de la inflación, es un mejor arreglo que lo que se hizo, o que se firmó anteriormente con los demás. ¿Mejor arreglo que el año pasado? Es un mejor arreglo teniendo en cuenta que, como le digo, va a haber unos puntos adelante de la inflación llegado al mes de diciembre. Y que no solo le damos, digamos, la fortaleza de ese incremento, sino que también se hace extensivo a los salarios familiar, escolar, que también se van a actualizar los números. Y que, bueno, también, por supuesto, el tema de las comisiones de servicio, que también se va a actualizar. Y todo eso es, digamos, un paliativo más que le entre al bolsillo del trabajador. Aparte, también hemos hablado de los otros temas que veníamos diciendo para los empleados públicos, lo que es el tema de la recategorización, y que, bueno, seguramente se va a seguir trabajando para que en una escala de la recategorización, de qué manera se pueda concretar, de qué forma se lo va a implementar la recategorización. ¿Cuándo los empleados públicos van a ver este incremento salarial bimestral en sus sueldos? Lo van a ver replicado ahora con el mes de marzo, que se cobra en abril. Tenemos la inflación ya de enero, de 4.9, y la de febrero, que aún no la sabemos, que sale recién el 15 de este mes, de marzo, y ahí sabremos cuál es el número de febrero, y ahí se abonaría con marzo los cuatro puntos de enero y lo que dé la inflación del mes de febrero. ¡Gracias!